Oye, ¿la conoces? Se llama y se titula La Cumbia de la Selva, de las cumbias del Juanito de Nueva York. Suéndale, Juanito. Concerto. Oye, nada más que el sabor. Escúchalo. Vamos a bailar y que suene, que suene con el sabor de Nueva York. Venga. Sonido al consen de Nueva York. Una flor, una mariposa. Y ahí va la publicidad más famosa. Intocables de Nueva York. Para Albero. Ese bello bus genio. El tigre es de Albero. Richard Paulino. Con los hermanos AK Nueva York. Suéndale, Juanito. Llegamos, cotoriano y chileano. Emegazo. Brinquen, bailen, canten. Pero cuando juegan a sus padres, los expanden. Pitufotes. Reynado. Hoy en terreno 52. Kiris, Chapo, Junior. Ese cachorro niñote, Freddy. Polo. Maldita maldota, Pitufotes. Salí en roca. Lo dice su papi Kiris. La maldita ley de Luis. ¡Vamos! Porque ya venimos, ya llegamos. Ya nos reportamos. Todos maniéticos. Verna Mayor. Y compadre el sonido. Luis. Evi Romero. Ese baby junior. Esa noche, Flaco. DJ Flaco. Patito, Sergio de la Mayor. Esa noche. La chica cumbia. El voz de la cumbia. Hoy presente. En mi espalda, mi placazo. En mi cuello, mi rosario. En mi cinto, mi cañón. El que se meta con Pitufos. No van a pateón. ¡Ajá! Aquí donde quiera. Maldita maldita azul. Reynando. Donde quiera los malditos Pitufotos de la Ciclo. Astoria Barrio. Chapo. Kiris. Miñate. Ese luego casa por ahí. Dieciocho. El junior. El cachorro. Y Mancito. Y todos los que faltaron. Hoy con los hermanos acá en Nueva York. Concierto. Concierto. Échale el sabor. Sabe el sabor. De las cumbias de adveras. El de cumbia. Esa es. Vimos a... Suéalo con sabor. Marcos en vivo. Marcos en vivo. Tiene la presencia sonido súper chango. Esa es. Vamos a... Todos los maniáticos de antaño. Ese pinche flaco. Hoy con quién. Conce de Nueva York. Los hermanos acá. Acabó. Con su rato. ¿Sabe el sabor? Oye, ¿qué sabor? Que no se acompañe en la China. Bienvenida. Sabroso. Sabor. Inalcanzable del sabor. Ya presentes. Evelyn Adriana. Mi compadre Gio. Marcos en vivo. Fírmale, fírmale. El sabor. Música. Sonido... Mi compadre el sonido Kudai. Blaco mix. ¡Suscríbete al canal!